¡Qué bien! El lenguaje es una forma de comunicación. Pero hay muchas formas de comunicación. A veces una mueca, a veces un gesto lo dice todo. Y nuestra próxima invitada, yo estoy seguro que no se van a fijar mucho en el lenguaje, porque su mejor carta de presentación es 101-55-95, textual. Ella viene desde España, ha tenido una brillante trayectoria artística este último tiempo, incluso reemplazó a María José Cantudo en el papel principal de las Leandras. En este Día de la Hispanidad, junto con saludarla a ella, me asocio al saludo de todos los españoles residentes en Chile. Señoras y señores, tenemos mucho gusto en saludar a María José Nieto. Por la calle de Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoteos en la cadera, la florista en mi lugar y se enríe el escaraz por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve, baile, dice, venga usted a ponerme la sola pa' lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted, nardos, caballero, si es que quiere una mujer. Nardos, no prezen dinero, no son los primeros para convencer. Llévelos, y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los doy. Lleve usted, no lo piense más, mire que en amor suerte le han de dar. Lleve usted, nardos, caballero, si es que quiere una mujer. Nardos, no cuestan dinero, ni son los primeros para convencer. Y el gomoso que la ve, baile, dice, venga usted a ponerme la sola pa' lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. Llévelos, y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los doy. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los doy. Lleve usted, nardos.